Patricio va a entregar unas palabras, y luego partiremos con la ronda de preguntas, una pregunta por medio, y ahí se finaliza la... Estamos conectando con nuestro Facebook, y vamos a iniciar la conferencia. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, el motivo de esta conferencia es para aclarar varios puntos. ¿Se escucha bien ahí? Bueno, primero, y más importante, es asumir la responsabilidad que me corresponde. Yo soy el único culpable de los resultados, de los resultados negativos de este año. Acá no tienen la culpa ni los jugadores, ni el cuerpo técnico, ni menos los dirigentes. Yo soy el que toma todas las decisiones deportivas, y por eso me hago responsable en un 100% de todos los malos resultados. Bueno, si bien para mí sería fácil irme, o haber partido antes del club, pero no lo voy a hacer, porque siempre que estuve en Correloa, y me fui, me fui por la puerta antes. Y hoy día irme en esta situación, en esta circunstancia, perdón, que está viviendo el club, sería arrancar, y no voy a arrancar, y menos en Correloa. Así que le voy a seguir poniendo el pecho a las balas, como siempre lo he hecho. Yo soy el responsable hace un par de partidos, hace un par de meses, que soy el único responsable. Lo digo ahora y lo voy a seguir admitiendo siempre. Así que quiero que sepan eso, y nuevamente lo repito, soy el único responsable de todos los malos resultados que están pasando en Correloa, porque es así, yo soy el que llega a un proyecto deportivo, el que toma todas las decisiones deportivas del club, y lamentablemente lo bueno que se está haciendo hoy en día, o al nivel que está llegando el club como institución, ha sido espectacular, ha sido muy bueno. Lamentablemente se han visto un poco empañados por los resultados, pero quiero decir que a nivel de institución, Correloa nuevamente está regresando a ser el club grande que fue hace un tiempo, y creo que es el camino a seguir. Así que vamos a seguir en ese mismo camino, en ese mismo atónimo. También agregarán muchas cosas que se están diciendo, que la verdad que me parecen cosas muy malas, muy feas. La primera es que yo estoy acá para bajar, que pueda llegar al club y lo pueda comprar en precio como si se devuelve. Eso lo niego redundamente, la gente tiene que saber que soy yo el que estoy a cargo, o soy la cara del club hoy en día, y el único afectado, si es que llega a bajar al club, soy yo. Así que jamás haría y menos a Correloa, con todo el cariño que le tengo a Correloa, y con todo lo que me ha entregado Correloa durante tantos años, no solamente ahora que estoy en la otra parte, que es de manejando la parte deportiva del club, sino que también cuando fui jugador. Así que por eso jamás haría algo así. Y sabe que se dice para causar daño, para asociar al nombre de uno. También escuché por ahí que le he prestado dinero al club, también lo niego rotundamente, son inventos malintencionados también, que obviamente que eso lo hacen para perjudicar a los dirigentes. También escuché que le vendí el proyecto a Correloa, mi proyecto deportivo se lo vendí a Correloa, también eso lo niego rotundamente. Yo cuando presenté el proyecto a Correloa, que se lo entregue al club en varios formatos, le hice una presentación, y ese proyecto yo se lo entregue al club, se lo regalé al club pensando en que sería una muy buena idea para seguir un proyecto a nivel que lo hace en otro equipo, en Europa, en Argentina, independiente si es que yo lo hacía o si es que lo hacía otra persona. Creo que es lo ideal en cuanto a tratar de que un club salga muchas veces de la crisis económica. La hemos vivido en varios equipos a nivel internacional. Tengo un caso muy cercano como en Argentina, voy a la NUS. La NUS vivió momentos muy complicados, pero en base a un proyecto muy parecido, y el cual yo tengo que decir que también lo copié. Pudo salir adelante, hoy en día es un equipo que ha jugado finales de Libertadores, finales de Sudamericana, han salido campeones. Es uno de los equipos que más jugadores saca en Argentina. También, si nos podemos ver un poco más lejos, ha pasado con el Ajax. También el equipo de Europa que más jugadores saca. Y eso lo hizo con un trabajo de base, con un trabajo que en un equipo o un club que estaba muy parecido a lo que es Coreloa. Así que eso. Bueno, también, como te digo, muchas cosas que se dicen y que lo hacen solamente para asociar el nombre de la gente que hoy en día está acá en el club, y eso no se puede permitir. Así que bueno, voy a hablar un poco del proyecto, que es un proyecto que ha sido muy cuestionado por los periodistas, por algunos hinchas. El proyecto que yo presento al club está en el club. Puede cualquier socio llamar y se lo puede entregar. Como te digo, yo cuando presenté ese proyecto lo presenté en varios formatos. Le hice una presentación vía Zoom también en cual estuvieron todos de acuerdo y que le gustó, que le pareció muy interesante para el momento que vivía el club. Y así fue. Pero como te digo, ya pasó a ser parte de Coreloa y está ahí. Cualquier persona que lo quiera ver llama al club y se lo pueden mandar en diferentes formatos y así pueden ver. Ahora voy a hablar un poco de lo que ha sido el proyecto. El proyecto ha sido, bueno, desde mi llegada al club han debutado 10 jugadores de las series menores. Tenemos 24 jugadores de divisiones menores alternando en el primer equipo. Eso nunca ha pasado en el club. Tenemos un equipo de proyección que creo que en la historia de Coreloa nunca la historia de Coreloa se preocuparon de preparar a los chicos de la ciudad, de darles la posibilidad y la oportunidad que se merecen, de prepararlos para que lleguen a las series menores de buena forma y puedan competir al mismo nivel de los jugadores que ya vienen por un proceso de Santiago. y la idea también en base a eso tratar de que lleguen más jugadores de Calama a las divisiones menores y que también lleguen más jugadores de Calama al primer equipo. Hemos estado haciendo un trabajo muchas veces en silencio porque tampoco sirve andar lentilando, hablando o diciendo todo lo que se está haciendo en el club. Así que vamos a ir a otros lugares cercanos a Calama a buscar jugadores porque se merecen también tener la oportunidad porque Coreloa no es solamente Calama sino es su alrededor. Así que pero como digo vamos a seguir trabajando en base a a lo que es el jugador joven el jugador de casa no puede ser posible que que Coreloa los jugadores que llegan como alternativa al plantel sean jugadores que vienen de afuera. Los jugadores que son alternativa en un plantel de fútbol tienen que ser jugadores de casa porque porque ahí se ve el trabajo formativo de un club y así tiene que ser y así lo hizo Colo Colo y así lo hizo Católica Católica hoy en día ha sido uno de los equipos que que más jugadores de casa tienen jugando lo está haciendo ahora Colo Colo porque siguió un proyecto si bien Colo Colo el torneo pasado estuvo peleando el descenso hoy en día con el mismo equipo más se sumaron muchos jóvenes salió campeón de la Copa Chile está peleando el torneo desde el principio de campeonato entonces eso es lo que tiene que hacer uno como club ahora también dejarle claro a la gente a los periodistas que este no es el Coreloa de antes el Coreloa de antes tenía el apoyo de Coelco que que por eso nunca se preocuparon del jugador de casa o jugador de las inferiores porque ellos que hacían iban si les interesaba un seleccionado argentino iban y lo traían en su momento como fue Troviani se peleaban los mejores jugadores se lo peleaban con la U con Colo Colo con Católica hoy en día la realidad de Coreloa no es esa hoy en día lamentablemente y esto me afecta porque yo también soy hincha de Coreloa hay jugadores que lamentablemente hoy en día son la quinta opción Coreloa la quinta opción para ellos en el momento que tuve que hablar con ellos o llamar a varios jugadores para que decidieran a Coreloa siempre lo tomaron como quinta opción es así ellos tenían otras opciones antes y lamentablemente se decidieron por esas opciones por eso que que yo también sigo confiando plenamente en este plantel plenamente en este cuerpo técnico porque yo creo que el hincha tiene que estar muy agradecido porque son los jugadores que se quisieron quedar y son los jugadores que quisieron venir y en base a eso estamos luchando para sacar esta institución adelante así que yo creo que hay que estar muy agradecido y seguir apoyando a este Coreloa la verdad que ha sido muy lindo los últimos partidos que hemos jugado local tanto los que hemos perdido como este que ganamos porque hemos sentido el apoyo del público incondicional de la gente que va al estadio que hace el esfuerzo y que es la gente que uno la valora la gente que hace el esfuerzo que va al estadio está siempre apoyando porque hoy en día la situación en la que estamos necesitamos el apoyo de todos porque todos vamos a sacar esto adelante así que vuelvo a repetir para que quede claro para la gente para los periodistas para todo el único responsable y el responsable de esto porque yo soy que tomo toda la decisión así que acá no tiene la culpa ni los jugadores ni el cuerpo técnico ni menos los dirigentes que los dirigentes la verdad que están llevando hoy en día al club al lugar que se merece como institución lamentablemente los resultados es lo que queda en la retina de la gente que no se da cuenta de todo lo que se está haciendo así que no más que nada era eso aclarar muchas muchas cosas y decirle que sigo confiando plenamente en los jugadores y en este cuerpo técnico lamentablemente el cuerpo técnico que llegó hoy en día llegó a un un plantel que ya estaba conformado pero aún así decidieron decidir también agradecer al cuerpo técnico anterior de Rodrigo que hicieron muy buen trabajo en cuanto al fútbol formativo que lamentablemente no se vio reflejado en los resultados pero yo sé que vamos a sacar esto adelante con la gente que nos está apoyando con la gente que nos va a apoyar y para mí como le dije hubiese sido muy fácil arrancar irme de Colón pero no lo voy a hacer siempre que estoy en Colón salir por la por la cuarta ancha así nunca por la ventana como se dice y esta no va a ser la ocasión le voy a seguir poniendo el techo a las balas hasta último momento pero sí tengo la confianza que ya van a llegar los momentos así que eso más que nada y nada ahora voy a contestar las preguntas que y sacarle las dudas a los periodistas de algunas cosas que 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 tienen duda bien muchachos vamos a iniciar la ronda de preguntas como les comenté al principio una pregunta por por colegas que nos acompañe en la conferencia partimos con Hugo Marambio de en la línea Hugo le escuchamos gracias Rubén Patricio eh ¿por qué decide hablar ahora y no lo hizo antes y qué responsabilidad asume la resta de los tres puntos que tuvo Cobreloa Patricio? bueno la verdad que siempre lo he dicho desde el principio que llegué si bien si bien hablo poco pero no tengo tanto que hablar eh lo dije eh antes que asumo toda la responsabilidad de los malos momentos lo digo ahora y lo voy a seguir diciendo eh en un mes más en dos meses más eh y si bien esta esta conferencia está programada hace un par de días eh lamentablemente no se pudo hacer algo si como te digo yo soy el único responsable y siempre lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo soy el único responsable de los malos momentos deportivos del club y no me voy a ir porque estaría arrancando y yo eso no lo haría con el reloj yo siempre me fui por la puerta eh ancha y y ahora no va a ser eh la excepción y el tema de los tres puntos bueno ahí un es un tema bien delicado que lo a mí me gusta hablarlo de frente eh acá en su momento se culpó al cuerpo técnico anterior que Rodrigo eh se culpó a también me culpó me culparon a mí de 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 haber perdido esos tres puntos bueno y les voy a decir a ustedes que nosotros si bien no salimos a hablar no salimos a aclarar nosotros no fuimos los culpables de esto de esto de la pérdida de tres puntos eh ahora acá vamos a mostrar el hubo una reunión el 26 de si no me acuerdo el 26 de marzo reunión de presidente donde se cambió la o donde agregaron agregaron una cláusula de de cambio de la quinta tarjeta maría al partido subsiguiente en una reunión que fue de presidente donde entraban dos personas del club dos personas del club entraron a esa reunión eh y no se no se avisó ni ni a los dirigentes ni al otro dirigente no se le avisó el cuerpo técnico ni menos estaban enterados nosotros ni siquiera los jugadores entonces yo creo que ya es hora de que la gente que que cometió ese error ya sea la responsable hay una persona también en Santiago que es el abogado del club que él es el contacto directo de la NFP con 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 Cobreloa él nos nos envió a nosotros eh lo que llegó de la 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 tiene dos fechas de castigo donde sale también que que Jaime Soto está suspendido una fecha la quinta María de Jaime Soto fue el con con Rangel y once fechas después o sea perdón once días después fue el partido con Santiago Mornio y el salió la la circular de las eh de los castigos tres días antes del partido con 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 Santiago Mornio donde eh Jaime Soto no perdón con Baneschea donde Jaime Soto eh para nosotros cumple la fecha castigo porque no se nos informó que era el partido subsiguiente eh entonces nosotros no teníamos cómo enterarnos mi cuerpo técnico ni yo eh de hecho yo nunca he tenido contacto con el abogado que se supone que el nexo directo de de Cobreloa con con la NFP acá hay otra cosa también que la gente no sabe y los periodistas tampoco saben acá no es la primera vez que pasa algo así el campeonato pasado eh en el partido con Valdivia si Valdivia ponía una denuncia Cobreloa perdía los tres puntos porque había un jugador que no tenía contrato y ahí no estaba Rodrigo Meléndez ni ahí estaba Patricio Bala ahí no estábamos nosotros entonces ya viene esto desde antes entonces si la gente que está a cargo de eso no se hace responsable eh lamentablemente es lo que lleva al club a pasar esta esta situación seguimos Calva Calava en línea Patricio ¿Cómo está? Buenas tardes Hola buenas tardes Patricio en en anteriores conferencias una o dos que ha ejercido usted se le ha consultado con respecto al proyecto y nunca se entregó la información de que este era un proyecto que era abierto a los socios abierto a los medios que era cosa de ir a la sede y pedirlo ¿Por qué ese cambio? si es que desde un momento fue así ¿Por qué hoy recién se informa aquello? y le aprovecho de preguntar ¿Ese proyecto al día de hoy se ha cumplido al pie de la letra? ¿De lo que usted escribió o presentó en este caso? Sí, por supuesto primero el proyecto yo lo presenté el el año pasado y de ahí está en el club y fue con copia a todos los dirigentes fue con copia en varios formatos al club y una presentación vía Zoom o sea yo no es que haya hecho algo así por así fue un proyecto que llevaba harto tiempo realizando de hecho en otro momento también se habían comunicado conmigo para llegar antes al club y yo le dije que que el club lo que necesitaba era un proyecto de una reestructuración y de un trabajo con las series menores entonces eso viene de antes ahora el el labor de usted pedírselo al club yo no tengo por qué andar diciendo al club mándale a tal y tal persona porque está ahí si de hecho los socios cualquier persona que lo quiera ver lo tienen que llamar la verdad que es de muchas hojas entonces ahí lo pueden analizar y pueden ver y si se ha cumplido como te digo antes somos el equipo o o de mi llegada han debutado 10 jugadores cuando el año 2018 debutaron 2 cuando el año 2019 debutó 1 el año este desde mi llegada han debutado 10 jugadores tenemos 24 jugadores de las divisiones menores alternando en el primer equipo eso nunca pasó a principio de año lamentablemente una de las peleas que tuve con la otra de vigencia es porque no querían traer a los chicos de casa y hoy en día los chicos de casa hay algunos que están jugando de titular otros jugadores que fueron los que nos salvaron en el momento difícil del club cuando estábamos pasando por el tema de la pandemia que fue de los chicos que estaban en otros equipos con el tema de los contagios estamos hablando no sé del partido de Santa Cruz que tuve que jugar con chicos y pidieron 7-1 contra Coquismo entonces a nosotros nos pasó eso porque estábamos entrenando con los chicos y como te digo Cobrelova los jugadores que tienen que llegar a Cobrelova que son alternativas porque siempre en un plantel llegan jugadores alternativas jugadores que vienen a ser de titular los jugadores que llegan alternativas en un plantel para completar un plantel tienen que ser jugadores de casa no pueden ser jugadores que vienen afuera porca así que para mí se está cumpliendo al pie de la letra tenemos ya la serie sub-18 clasificada jugando de muy buena forma teniendo dos chicos ya en el primer equipo en el fútbol joven en el fútbol formativo nos estábamos preocupando de la alimentación tienen una nutricionista el club recuperó muchas casas que tenía abandonadas las recuperó para que hicieran a los chicos en mejor forma y podamos tener más chicos en buena o cómodos en las casas club chicos que tú lo viste que tú bueno ustedes no lo pudieron ver o no lo vieron cuando llegaron que que físicamente de un al medio nos traen las mejores condiciones y nosotros nos preocupamos de eso de darle nosotros nos preocupamos también de la parte de una alimentación que tengan un buen descanso que tengan un suplemento alimenticio le estamos dando todas las cosas que el chico no necesita y eso es una inversión grande que está haciendo esta nueva directiva que está haciendo todo el esfuerzo para buscar un nuevo sponsor que que lo bueno también es que la empresa de acá la empresa chica que se puede decir la calle talama están cooperando con el club porque también saben que nosotros le estamos dando mucha importancia al fútbol joven y esto tiene que seguir si yo obviamente yo me voy a ir de pobre luna en algún momento pero como digo no es el momento para partir porque no voy a abandonar el buque porque le voy a seguir poniendo el pecho en las balas y porque también confío en que vamos a sacar esto adelante y vamos a seguir y si el día de mañana cuando yo me vaya que ojalá que llegue otra persona lo mismo ¿por qué? porque hoy en día la única forma de salir de la crisis económica en la que está es con los jugadores de casa y trabajando en esos jugadores si no puede ser posible que pobre luna traiga por año veintitantos jugadores casi treinta jugadores y le dé la posibilidad a dos o tres de casa no puede ser posible y llevamos ¿cuántos años en segunda? ¿cuántos años? cinco o seis y nos dan resultados entonces ahora tenemos que empezar a darle la posibilidad a los chicos de casa y ahora lo están haciendo hay muchos jugadores que son de casa que no están jugando o no están haciendo alternativas en el primer equipo porque son jugadores de casa sino porque son ganados y están por sobre el jugador profesional que llegó entonces ese es el trabajo que tenemos que seguir haciendo pero obvio o lamentablemente los resultados han ensuciado ese trabajo que se está haciendo pero vamos a seguir vamos a seguir con el mismo trabajo vamos a seguir con el mismo proceso en cada jugador y tratar de prepararlo para que lleguen en buena forma para que sea una alternativa y no para que llegue solamente al primer equipo y entren dos o tres semanas y después bajen a su serie por no estar preparados eso no lo estamos haciendo así que eso bien seguimos Mauricio Salazar María Reina Patricio ¿cómo estás? buenas tardes lo he escuchado atentamente y si uno puede rescatar algo positivo es que se han preocupado de las divisiones menores pero lamentablemente su responsabilidad también es con el primer equipo usted es el gerente deportivo de Cobreloa no de la cadete de Cobreloa y en ese sentido claro hoy día los jugadores los jugadores de casa están siendo responsables algunos en este caso hay uno que es titular que es espejo de los diez que dice usted que están es uno el titular solamente espejo porque la responsabilidad grande la tuvieron ustedes junto con Rodrigo Meléndez de conformar el plantel y a todas luces el plantel que conformaron no estuvo a la altura ya se fue Meléndez ya se fue Dan Cadaraya quien era el presidente a todas luces el tema aparte y usted mismo lo dijo recién este proyecto es de Cobreloa no es de nadie más es de Cobreloa aparte de eso el fracaso ha sido total es la peor campaña de Cobreloa en la historia y todos los responsables que salieron a a dar la cara ya no están en el club ustedes dicen yo no lo voy a abandonar pero realmente cuál es la es la situación de hoy porque el proyecto ojo no lo dijimos nosotros porque usted empezó aclarando una cosa el tema de la venta del proyecto no lo dijimos nosotros lo dijo Dan Cadaraya en su momento y lo ratificó ayer Luis Vera no lo inventamos nosotros incluso la pregunta fue qué pasa si la directiva que asuma en el mes de diciembre no quiere contar con usted porque el proyecto ya es de Cobreloa entonces ese es el tema los responsables que armaron esto ya se fueron buenas tardes bueno te voy a responder porque soy caballero ¿vale? no como tú que Héroe es un periodista o no sé si eres periodista que que una persona como tú que llame a la violencia que llame a la gente que vaya a la sede a manifestarse en la situación que está viviendo el país no me parece pero te voy a responder nuevamente yo soy el único responsable de los malos momentos de los malos resultados del club y me voy a hacer cargo y le voy a poner el pecho a la pala como siempre lo he hecho y lo del proyecto yo jamás he vendido el proyecto jamás jamás de hecho es más yo el proyecto que le presenté a Cobreloa no era para que lo hiciera yo sino que era para que lo hiciera Cobreloa y era un regalo de un trabajo que llevaba haciendo mucho tiempo y eso es yo jamás le vendería el proyecto a Cobreloa jamás y jamás ni me lo compró ni Duncan ni como dice tú no sé de dónde habrán sacado eso así que jamás el proyecto fue un negocio para mí hacia Cobreloa eso jamás así que que quede claro pero obvio que siempre van a andar buscando la forma de ensuciar pero es así ahora digo los periodistas la verdad que que tienen mucho también que decir no puede ser posible que periodistas o que gente que se diga que es periodista ando ofreciendo técnicos amigos al club eso quiere decir que no son periodistas serios porque si un periodista que ando ofreciendo un amigo a Cobreloa eso quiere decir que no son objetivos al momento de de criticar no solamente ahora sino que años atrás seguimos con Mauricio Sada socios del desierto ¿Cómo estás Patricio? Lo institucional es muy importante y se ha crecido bastante ¿me escuchas bien? De nuevo por favor Mauricio Sí le digo que lo institucional es muy importante y se ha crecido bastante en ese aspecto pero lo deportivo manta ¿sientes Patricio que se demoró demasiado en sacar a Rodrigo Meléndez con un rendimiento que era muy malo y con un equipo que de verdad no tenía reacción? Mira la verdad que a ver y son varios puntos que voy a aclarar cuando yo llegué al club lo dije en su momento que era un club que era amateur que era así por por muchas cosas y también a mí se me dijo que era un equipo o o un club que que estaba casi en la quiebra que que si bien han dicho que que el club por gestión se salvó y no es así el club salvó la ANFP cuando vendió el caráter fútbol y entró ese dinero al club o si no el club por el bar hubiese sido una institución quebrada cuando yo llego me dicen que hay muchos problemas económicos yo aún así asumí el riesgo me dije bueno tendríamos que buscar la alternativa yo llevé las negociaciones de todos los jugadores a excepción de dos que ahora voy a a decir cuáles fueron yo siempre la pena con los jugadores representantes que todos los jugadores le mandan pues le dirían al representante le dije que el club no estaba en condición económica para pagar para pagar al representante y que también no estaba en condición económica para arreglar un buen contrato así que eso fue lo primero que le dije a todos los jugadores y en base a eso tuve que armar el plantel ahora cuando a mí me dicen que el club está con problema económico yo trato de o las incorporaciones trato de de hacer o conformar un plantel de acuerdo a esa a esos montos que a mí me entregan hubo como te digo muchos jugadores no me estoy arrepentiendo no me voy a arrepentir nunca ahora voy a a dos jugadores que si bien nosotros nos seguimos eh la directiva de ese momento dijo que ellos iban a llevar adelante las negociaciones por la cercanía que tenían ellos con el presidente en este caso de David Escalante con el presidente de de Ñublense el caso de Richard González con el presidente de Copiapó cuando a mí me dicen que tenemos problemas económicos y después me entero de las negociaciones por David Escalante se pagó 30 millones de préstamos a Ñublense se le entra el hecho formativo de una previsión de fútbol chileno que es Nicolás Guerra por Richard González se paga 10 millones de pesos por un préstamo y a mí me dicen que no hay dinero para hacer contrataciones y yo tengo que adaptarme a eso entonces ahí uno dice bueno son las cosas que uno se va alterando después y son las cosas que uno a veces le dice puta me quiero ir me voy ya no aguanto más estas cosas no puede ser posible que incluso se maneje de esa forma pero también uno dice no ya me embarqué en esto y le voy a seguir poniendo el pecho a las balas y aunque sé que va a ser muy complicado y eso es lo que ha pasado hoy en día pero como digo no me voy a ir le voy a seguir poniendo el pecho a las balas voy a seguir asumiendo la responsabilidad porque no hay excusa no hay excusa cuando uno toma una decisión de quedarse y tiene que bancarse todo lo que venga y aunque vengan cosas malas se las tiene que bancar y cuando hay cosas buenas son momentos de alegría hacia uno porque sabe que está haciendo las cosas o se están dando las cosas como uno quiere pero cuando no tiene que ser bien hombrecito tiene que seguir poniendo el pecho a las balas tiene que seguir haciéndose responsable de todos los resultados y así va a ser Patricio pero una cosa la pregunta era si se demoró en sacar a Rodrigo Meléndez del cargo no porque tenía mucha confianza en Rodrigo Rodrigo estaba haciendo un muy buen trabajo lo dije antes un muy buen trabajo con los chicos de casa de hecho Rodrigo en su momento puso a varios jugadores los preparó porque los preparó yo vi el trabajo que hizo Rodrigo al principio con estos jugadores pero lamentablemente los resultados son así los resultados muchas veces tienen que decidir por por la permanencia de un técnico y si bien en partidos subió un mucho nivel lamentablemente como digo los resultados son los que mandan y llegó y si se fue a Rodrigo en ese momento era el momento que se tenía aquí ni antes ni después Nicolás Olea Red Gold Hola Patricio buenas tardes primero te quería pedir no sé si fue problema mío de la conexión pero si pudieras repetir lo de los montos de Escalante y no sé si es Ronald González o Richard González Mira por David Escalante se pagaron 20 millones de préstamos momentá ahora tengo parte de la simple exacta disculpa y ahora sí perdón por David Escalante se pagaron 30 millones de pesos de préstamos más se entregó los derechos federativos de Nicolás Guerra que es un jugador con una proyección en el fútbol chileno que puede partir al fútbol extranjero y por Ronald González se pagaron 10 millones de préstamos más bueno comisiona lo representan en el caso de de Ronald González ahí escucharon bien sí perfecto y ahora sí ahora sí te voy a molestar con dos preguntas primero esta política que de alguna manera tú golpeaste cuando llegaste y dijiste no quiero ver representantes por acá sacaste al frente a un tipo famoso como Sergio Morales crees que puede afectar a Cobreloa a nivel deportivo en la división te lo digo porque vemos que hay representantes metidos en Santa Cruz en Ranker en San Felipe en Coquimbo Unido en Barnechea en Magallanes y seguramente cuando te enfrentas a esos equipos no solo en la cancha sino también en la negociación de un jugador por ejemplo estás en desventaja ellos tienen la sartén por el mango esa es la primera pregunta y la segunda te respondo te respondo esa primero porque si no me voy a confundir después me haces la otra pregunta no hay problema ok bueno el mal del fútbol chileno hoy en día son los representantes que manejan todo es así de hecho hoy en día jugadores de equipo y obvio que en el momento de que los representantes sean dueños de equipo y manejen la cantidad una cantidad enorme de jugadores del fútbol chileno es obvio que van a tener siempre la posibilidad de conformar el mejor plantel y de ahí para abajo los que no necesitan ellos van para el otro equipo pero así hoy en día el mal del fútbol chileno son los representantes y la otra no hay problema perdón y la otra si pudiste hablar con o si tienes planificado hablar con Javier Castrilli de cara a las últimas ocho ocho fechas que ya ha habido muchos problemas con los arbitrajes reclamó San Felipe reclamó Puerto Montt reclamó Santa Cruz y seguramente va a ser una política más o menos permanente en los otros equipos no sé si Cobreloa lo tiene en sus planes si por supuesto nosotros al igual que el otro equipo sabemos que los arbitrajes no han sido los mejores lamentablemente nos hemos visto afectados en varios partidos y y es así al igual que todo el equipo obviamente estamos todos molestos por las por los arbitrajes que no han sido de la mejor forma así que si como club nos estamos uniendo Ricardo Visto en Mercurio Calamá ahora sí ahora sí ya ok Patricio buenas tardes se viene la pregunta otra interesante que aclare porque generó hay un borgollón con los colegas y y y corresponde que lo aclare esto de los periodistas que recomiendan técnicos porque yo al menos no he recomendado a nadie así que me parece que es pertinente que lo aclare y y la pregunta que tengo que hacerle no sé si le parece aclarar primero y después le hago la pregunta que tengo sí la verdad que eso lo tienen que averiguar ustedes ustedes son peores así como lo exigen a nosotros muchas cosas que tienen información o como mienten de muchas cosas ya en la labor de ustedes que que vayan a averiguar cuáles son los colegas que lo hicieron pero acá le toca a todos pues Patricio por eso se lo digo porque tú bueno pero eso tienes que averiguar porque ayer tú también hiciste un en el mes curio y subiste una nota diciendo que que yo iba a renunciar y ya lo estabas asegurando y todo y no estaba asegurando estaba en condicional y hoy día se aclaró claramente la edición eso se puede ver yo de verdad que hay muchas notas que tú has puesto en el mercurio que uno las lee y es como que si yo estuviera dándola te estuviera dando la entrevista y tú nos pones ahí que es un un supuesto así que no la logró entrar en polémica pero creo que es la voz de ustedes averiguar qué son esos periodistas y yo creo que también ustedes lo saben está más que claro de hecho es más cuando llegué al club había periodistas petados y tú eras uno de ellos y yo dije que no que acá todos los periodistas tenían que tener la misma el mismo trato y así fue entonces ahí tú tienes que dar cuenta que quizás tus mismos colegas hacían esas cosas o evitaban a para evitar a para evitar a otros periodistas bien le di la opción y le agradezco la respuesta la pregunta es la siguiente el 8 de agosto de este año Coroloa pierde con Santa Cruz 1-0 y se desata una polémica grande porque días anteriores habían habido unas indisciplinas que generaron una comisión investigadora de la cual usted fue parte la pregunta es usted estuvo a favor de que no hubiese castigos de jugadores porque se generó una batalla grande entiendo que hubo división en el plantel por lo mismo y finalmente no hubo ninguna sanción y usted fue parte de esa decisión quiero saber usted estaba a favor o en contra de que se sancionaron jugadores algunos por hechos bastante graves que se conocieron bueno nosotros hablamos con todos los jugadores del plantel y ninguno nos confirmó nada solamente vieron unos que dijeron que habían estado en un asado hasta la 8 de la noche que fue en un departamento que tú sabes que el departamento tiene el horario cuando le pasan o le prestan el quincho para hacer asado para hacer ese tipo de reuniones y después lamentablemente pasó lo del Sebas que el Sebas hizo cargo de lo que había pasado nosotros hablamos con Sebastián y le dijimos que por política del club a fin de año terminando un torneo no iba a renovar con el club que no le íbamos a renovar y esa fue la única decisión y en base a lo que pasó y porque él dijo lo que había pasado se hizo cargo como bien hombrecito que se hizo cargo y es lo que pasó después los otros jugadores si estuvieron o no estuvieron metidos nosotros no teníamos idea de quién estuvo sí nos dijeron que habían varios jugadores en un asado pero fue hasta las 20 horas y hasta ahí nosotros pudimos investigar bien seguimos vamos con Matías Villarroel Primeras de Chile Hola buenas tardes Patricio usted había comentado que más que nada su proyecto se basa en potenciar a los jóvenes eso se ha visto igual pero quería preguntarle que ha fallado en el primer equipo ya que la posición en la tabla no es la más indicada en su proyecto por lo menos que se supone ¿usted cree que han sido los errores? Buenas tardes mira la verdad que uno muchas veces se busca explicaciones a los buenos resultados no la encuentra estamos en el fondo de la tabla hemos tenido partidos que que hemos jugado bien que lamentablemente nos han dado los resultados hay otros partidos que lamentablemente hemos sido un desastre pero sí es diferente estar peleando la parte baja porque hay una presión porque ha sido un año muy complicado para todos sobre todo para este plantel ha sido un año muy complicado donde estuvieron muchos contagios donde pasaron situaciones muy tristes como lo del hijo de la vie escalante que eso también tocó muy muy fuerte en todos porque la mayoría de los que están acá son todos padres y y saber que un compañero está después también bueno el tema de los contagios que contacto estrecho y que nos permitió en su momento que mejor estaba o que pensamos que el equipo podía levantar pasar esas situaciones pero te puedo repetir yo tengo mucha fe en estos jugadores porque lo he visto salir llorando después que hemos perdido tengo mucha fe en este cuerpo técnico que también en los momentos difíciles se ha visto afectado y hemos hablado todos y todos hemos dicho lo mismo que nos vamos a apoyar entre el cuerpo técnico entre el jugador y entre la gente y estamos más unidos que nunca y con más confianza que nunca y la confianza que tengo de los jugadores de verdad es una confianza muy grande en que van a sacar estos momentos porque tenemos buenos jugadores porque tienen amor propio y la verdad que como te dije antes o sea estar peleando abajo no es lo mismo que estar peleando una liguilla que la prisión es otra ya te empiezan a aparecer los fantasmas que en un partido te hacen un gol va ganando lo que pasó en el soporte partido del fin de semana donde íbamos ganando cero te hacen un gol y ya empiezan los fantasmas de los partidos anteriores que chuta que nos pueden empatar que nos pueden ganar entonces vivir con esa o jugar con esa presión es complicado por eso estamos esperando para que la confianza sea otra y poder tratar de mirar de lejos la parte baja y ya enfocarnos en lo que tratar de clasificar a la liguilla Eduardo ahora continuo directo gracias Rubén eso es patito refresquese lo veo lo veo muy tenso lo veo muy a la defensiva lo veo poco directo en hablar en lo que le corresponde en lo que le corresponde a usted muy repetitivo además de eso matito disculpe no te escuché no me escuchó no no se cortó te voy a repetir la pregunta por favor ya espero que esté mal lo encuentro muy acelerado muy a la defensiva ha dicho ha dicho muchas cosas ha tirado muchas cosas ha ofendido a muchos periodistas entre ellos me considero yo yo creo que yo creo que esté más tranquilo usted dijo que era un caballero y yo antes que nada yo sé que usted es un caballero que de repente se le suelta la cadena a todos nos pasa eso a los caballeros y no caballeros no 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 es que yo soy no me gusta andar con escúchame 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 una cosita por favor yo llevo 50 años en el periodismo deportivo y yo quiero que tú digas ante las cámaras y siempre te he respetado así que por supuesto y yo quiero que digas ante las cámaras si yo soy uno de esos periodistas que andaba recomendando directores técnicos bueno pero ahora no van a empezar a preguntar fui yo fui yo bueno es que tengo que defender mi honor pues Patricio porque tú generalizaste ok muchas gracias ¿cómo? que no que tú no eres ¿ah? que tú no fuiste ah ya eso gracias bien si nosotros teníamos la consulta el paso gracias a ti Hugo tenía la consulta y terminamos no no estamos ok estamos ya se nos ponió así que bueno le doy la gracia a todos por por estar acá y escuchando gracias por finalizar la conferencia en el chat gracias 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 Gracias.